Ha habido otros eventos en los que las ganancias por cuestiones climatológicas, por cuestiones en el caso del año pasado, se empalmó con la serie del Caribe. Fue muy difícil lograr el auditorio suficiente para tener ganancias, pero el año pasado hubo mermas y en el tercer evento nos agarró la lluvia también. También hubo mermas, pero en los otros tres eventos, cuatro con este, ha habido donativos.